Consultar tus códigos nunca había sido tan fácil. Suscribe los códigos, estatutos, regímenes y o constituciones de tu interés desde la tienda virtual de GrupoEGS.com a la cual podrás ingresar desde la página de CódigosLeyex.info haciendo clic en el botón Suscríbete a un código que te redirigirá con un link directo o desde la página de GrupoEGS.com en la sección Tienda Virtual. Tu suscripción podrá ser por seis meses o por un año y todas las actualizaciones que presenten estos se verán reflejados en la plataforma. En algunos casos también tendrás la opción de compra única que descargará el documento directamente a tu dispositivo móvil o computador pero estos no tendrán actualizaciones. Después de esto ingresarás con tus credenciales asignadas a la plataforma de CódigosLeyex.info y aquí podrás visualizar desde la página principal o por categorías en el lado izquierdo de la pantalla. Si necesitas consultar información sobre un tema específico podrás hacer uso del buscador básico o avanzado escribiendo una palabra clave y te aparecerán los artículos dentro de tus códigos que tienen relación con él para facilitar tus búsquedas. El sistema nos arroja una descripción de lo que sería el término correcto según nuestro tesoro. Del lado izquierdo podremos filtrar los resultados por módulo ya sea jurisprudencia, todos sus artículos o por códigos que tenemos suscritos. Dependiendo del tipo de documento podrás escuchar con nuestra herramienta de ReadSpeaker y en todos podrás agregar a favoritos, citar o ver en texto completo donde al ingresar podrás descargar en PDF. Además, si no encuentras la información que necesitas o tienes dudas sobre la plataforma en la esquina inferior derecha habrá un abogado experto en línea dispuesto a ayudarte. Vive el nuevo concepto de tu biblioteca jurídica digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!